Música Muy contentos aquí recorriendo la unidad Rivera Naya Me da mucho gusto que las personas que viven y habitan en toda esta zona Son más de 200 edificios Pues digan que qué bueno que un presidente municipal No solamente haya venido a pedir el voto, sino que regrese y esté cerca Música Ese es progreso a la puerta de tu casa Eso es tener un ayuntamiento responsable Y a mí me da mucho gusto que nos reciban también Con la misma pasión que nosotros venimos desarrollando el trabajo Música Gobierno Municipal de Puebla Ciudad de Progreso Música 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 Música